coraje, valentía este es el momento para que Rodríguez Larreta demuestre que está a la altura para ser presidente de la nación si es lo que él quiere, si no que se corra nadie lo obliga, nadie está esperando tampoco la salvación de Larreta que venga Burry, Macri, Milley Manes, Morales porque además vos en esto vos en esto le faltó uno no se suba vos como lo manejas esto vos lo manejas en el pre vos decís, mire Belliboni nosotros le vamos a permitir corranse piqueteros pero ya termino la sesión Belliboni correte, por favor dejá pasar a la gente que poder que mano firme los voy a meter presos los voy a meter presos si no levantan el acampe los meto presos ya lo escuché eso es presidente de la cámara diputada, podría decirlo hoy no solamente acá sino en un ámbito oficial presentar un proyecto de ley que se aprueba rápidamente para suspender los piquetes o convencerlo a su amigo Aníbal Fernández que haga algo bueno, tanto no ya ha visto como no déjenme sobreactuando una vez al día no hay liderazgo un poco de los retos de iglesias y ya con eso cumplió para el interno ya está que mal diputado de iglesias ya con eso cumplió el interno ya está, ya cumplió está con todo sí, sí, sí realmente continuó a ver ok Gracias por ver el video.